Si me dieran a pensar cuánto vale esta vida Y yo sabría que la pena morría Y es que si muriera nuevamente maría Una vez más, y nunca más, y nunca más Baby, one more time Una vez más volvería aquí Si antes no lo creía ya me convencí Si he dado ya mil vueltas faltan otras mil Lo duro del camino solo ha sido seguir Pero hoy puedo decir que todo va bien Me miro al espejo y reconozco que Ya mucho ha cambiado desde que soné Y ahora hay tinta en las hojas igual que en mi piel El fantasma de tu ser abandonó mi piel Me dijo eres libre, yo volaré con él Tomé un micro, hablé y lo canté Las emociones que nunca escucharon Tú dime que no hay una que no sepa todo lo que ha costado Seguir en estos ritmos que nos exigen tanto Por largo el camino no me he desanimado Estoy con los correctos, mira mamás en manos Estoy con los correctos, mira ¿Qué pasa? Solamente no me he desanimado No me he desanimado, no me he desanimado No me he desanimado, no me he desanimado No me he desanimado, no me he desanimado todas esas voces, mamá ya dice que fumo demasiado, mi chica me dice que soy un tipo raro, daría la vida por regresar esos tiempos, donde mis homies no fumaban del veneno, donde entregaba las noches a mi cuaderno, y ahora las noches las paso en los eventos. Sé que valía la pena acumular ojeras, tirar la moneda, apostar lo que me queda, lo siento mami, ese es mi modo, como tener sin darlo todo, sabes luché por todos mis logros, pa' que ganar sea mi apodo, puedo vivir porque lo intenté, y si no hubiera funcionado lo haría otra vez. Si me quedé pensando en cuanto va esta vida, yo sabría que la pena moriría, y es que si muriera, yo acabo de enterraría, una vez más, y otra más, y otra más, baby, one more time, yeah, yeah. like, yeah, yeah. Gracias por ver el video.